estar casado pero tener un amante amar a otra persona realmente eso es posible realmente eso es sustentable en el tiempo y la respuesta clara y alta es no pero sin embargo lo ignoramos porque porque cuando encuentras a una persona especial en tu vida estando casado o casada es porque se han dado un contexto idílico probablemente en tu matrimonio la pasión hace mucho que se creía olvidada probablemente te sentaba o te sentías irritado o irritada y al mismo tiempo dentro de toda esa apatía se cruzó por el camino una persona que tenía todas las características y la oportunidad de convivir un poquito más eso ha hecho que al final vuestros imanes el magnetismo que sentís se haya terminado pegando y de repente empiezas a tener pensamientos como esta persona es muy especial nunca me había sentido tan comprendido o comprendida sería tan fácil una vida con esta persona como pareja tenemos una conexión tal que hace mucho que no me sentía de esta forma de hecho puede ser incluso que nunca antes me haya sentido tan vivo claro empiezas a recuperar esencias de tu personalidad que hace mucho crías olvidadas y claro eso lo único que hace es proyectar una visión aún más halagadora de lo que realmente es seamos objetivos al principio de toda relación todo es bonito por eso se llama enamoramiento enamormiento decidimos creernos lo mejor de esa persona vendemos lo mejor de nosotros mismos y el ambiente en el que nos encontramos está ausente de responsabilidades o grandes responsabilidades compromisos desafíos desavenencias porque nos limitamos únicamente a lo bueno realmente eso lo vamos a poder seguir prolongando cuando tú te metes en un romance o incluso en una relación platónica que se retroalimenta constantemente sólo hay cuatro situaciones en las que puede desembocar esa experiencia la primera es pensar en seguir en tu matrimonio mientras sigues con ese romance ahí existen tres partes implicadas y cada una de esas partes tendrá algo que decir al respecto lo segundo es terminar tu hacer decidir que eres una persona de valores los cuales seguramente ya eres de lo contrario no estaría viendo este vídeo y que la lealtad es algo que quieres que predomine en tu vida lo tercero es dejar a tu esposo oa tu esposa por tu amante pensar que bueno que si una persona es tan especial y se le cruza por tu camino y según parece estáis predestinado el uno al otro oye la vida es muy corta porque no ser feliz en este momento y 4 esperar a que el affair termine oye pues a fin de cuentas si algo bueno te ha tocado por qué limitarlo en el tiempo ahora vamos a explicar cada una de esas cuatro situaciones cuando tú te quedas casado y con un affair piénsalo medítalo acaso no sientes un poco de culpabilidad tal vez no siente la otra persona es decir tu esposo tu esposa que algo está sucediendo y está sospechando eso puede que genere una dinámica del perseguidor y el perseguido son muy desgastante eso a lo largo del tiempo termina mal y lo que se termina generando es un entorno de hostilidad donde no sé si existan hijos o no pero van a ser los primeros que van a llevarse esa impresión lo segundo es dejar a tu esposa o tu esposo por tu amante claro es fácil cambiar de equipo cuando tú sabes que la otra persona de alguna manera puede generarte un contexto una felicidad mayor que la que actualmente estás viviendo sin embargo hay que ser objetivo que conllevaría todo eso realmente esa persona por la que vas a dejar tu matrimonio merece tanto la pena es tan distinto y diferente lo has conocido en profundidad sabes lo que va a pasar con todos los casos implicados tercero terminar el affair eso es como probar el chocolate te gusta el chocolate lo pruebas una mordidita y de repente cuando te das cuenta pues quieres un poquito más es mucho más fácil dejar algo cuando no lo has probado cuando lo vas probando más y más y cada vez te va gustando más porque fantaseas en seguir teniendo esa experiencia y no es sustentable en el tiempo y 4 dejar que se termine el affair pero eso significa que durante un tiempo prolongado vas a tener que estar con estrés probablemente tu esposo se termine enterando incluso puede que tu amante en algún momento decida que ya no quiere ser segundo plato y quiere todo el paquete así que son cuatro situaciones que van a tener cuatro dificultades muy diferentes pero para mí la gran pregunta que te tienes que hacer la que tienes que tener en tu mente es voy a pensar a largo plazo o voy a pensar a corto plazo te explico porque en el corto plazo nos centramos en el sentir lo que palpita nuestro corazón lo que hacemos es destinar nuestro foco en sentirnos mejor de cómo nos encontramos y eso hacerlo en el corto plazo es relativamente fácil aquí de lo que se trata es que cualquier decisión corto plazista siempre te va a dar una recompensa inmediata sin embargo existe la regla del 55 555 como te vas a sentir con esa decisión después de cinco minutos probablemente bien probablemente incluso lo esté saboreando dentro de cinco horas no te va a afectar vas a tener un buen recuerdo de cómo fue tu día o cómo te recompensaste porque a fin de cuentas te lo mereces dentro de cinco meses pues lo que pasa es que somos personas de hábitos somos animales que les gusta tener un camino establecido y normalmente el cerebro no se cuestiona aquello a lo que ya está acostumbrado entonces es probable que lo hayas repetido en el tiempo y ya esa decisión empieza a pesar porque te genera más ansiedad más estrés se siente en el cuerpo tanta tensión no te hace bien y dentro de cinco años ahí ya empieza a sentirse lo que es el legado de vida que tú vas dejando que lo que dice tu comportamiento como persona como ser humano a través de aquello que ya se ha realizado y es que hay que cuestionárselo cuando tú tienes una decisión a corto plazo vives en el día a día en el presente lo cual está bien porque te da esa esencia ese rubro de cuidarte y hacer lo que te apetece pero sin embargo no lo haces basado en tu corazón en tus valores en tus pensamientos en tus ideales en la proyección de vida que te gustaría tener o que te gustaría recordar una vez hubiesen pasado 50 años y es que la vida es muy corta pero piensa también que es fácil las cosas que son fáciles al principio terminan siendo difíciles y las cosas que son difíciles al principio terminan siendo fáciles aquí de lo que se trata es aceptar el desafío y la responsabilidad de estar vivo entender que todos tenemos una dirección y que de alguna forma todo es mucho más fácil cuando lo hacemos de manera congruente el hecho de pensar de manera corto plazista distorsiona nuestra realidad y nos impide pensar en un futuro te voy a hacer preguntas cuestiones que a lo mejor si eres una de las personas implicadas no has pensado cómo le va a asentar esa situación hipotéticamente a tus hijos si los tienes sólo va a marcar de aquí en adelante y lo he llegado a ver en consulta pasa y sucede 2 cómo se va a sentir tu pareja es decir tu esposo o tu esposa cómo le va a sentir esa traición cómo se va a sentir después de ese rechazo eso probablemente marque un después y un antes en vuestra relación y no vaya a ser para mejor no sabes hasta qué punto el resentimiento la ira el rencor vaya a marcar independientemente de que sigáis casados o no 3 cómo le va a sentar a tu amante puede parecer fácil y sencillo pero ser la persona que ha terminado un matrimonio es una carga moral que te impide seguir adelante de alguna forma tu auto percepción cambia y sin embargo tienes que seguir adelante con eso 4 vamos a pensar cómo serías tú si te pones a reflexionarlo al principio de un romance probablemente bueno pues simplemente fue algo excepcional pero si lo mantienes en el tiempo y si eres una persona que deja a una persona por otra o le descubren un engaño o una traición de repente tu autoconcepto cambia y te convierte es una persona distinta a la que ha sido hasta entonces 5 vamos a reflexionar cómo te va a afectar a ti hipotéticamente un divorcio para empezar vas a perder el 50% de tus posesiones pero independientemente de eso vas a pasar por un duelo por un duelo emocional de repente las cosas no van a ser como tú pensabas que eran y cada parte cada eslabón va a jugar un rol determinante no solamente en el contexto de la separación sino incluso si os queréis rejuntar o queréis volver a intentarlo existen mil posibilidades que te van a afectar mil circunstancias el dinero que vais a tener que estar en el abogado la energía que le vais a dedicar todo eso pero claro si tú piensas todos y cada uno de esos detalles todas y cada una de esas respuestas o preguntas de repente ya una fe no tiene tanto sentido lo que sí tiene sentido es querer escapar de una realidad en la que te cuesta estar conviviendo has decidido elegir una opción más superficial antes que pensar en cómo resolver la familia que tú quieres tener toda la vida así que bueno si estás decidiendo tomar una decisión a largo plazo enhorabuena has llegado al lugar adecuado así que si quieres puedes entrar en www.chavagutierrez.com y ponerte en contacto conmigo me encantará saber qué es lo que puedo hacer por ti y en qué te puedo ayudar y la pregunta la respuesta que me vas a hacer como se puede superar una infidelidad en un matrimonio es sí y la respuesta a la otra pregunta es realmente merece la pena salvar un matrimonio que ha tenido una fe o salvar un matrimonio que no tiene ninguna fe pero que tiene muchos conflictos y si no existe violencia claro que sí la cuestión del asunto es qué vas a hacer para conseguirlo